¡Muchas gracias! Saludos, somos completos o no somos ninguno, de verdad Creo que no es la primera vez que se ha hablado de esto En alguna otra ocasión ya hubo algunas pláticas Y se dijo, se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy Esta postura, o son todos o no es de ninguno Situación que me atrevo a decir, no cualquiera ha logrado mantener esta hermandad, esta lealtad entre grupos Tú bien lo dijiste, se llama lealtad Señores, el dinero con el favor de Dios lo recogemos En cada función que vamos, la lealtad no se compra en gente barata Gente cara nada más, somos leales a los principios nada más Así señores, dime, 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 dime Oigan señores, y pues esta parte de la ex, de que los buscaron, platiquen un poquito más Es que lo contamos ya, como van Nos buscaron, le buscaron a mi primero, después buscaron a los traumas Pero siempre hay un tema de que, como dice, o todos o nadie Entonces si no quieres a todos, no vas a tener a nadie Pero realmente no era un tema de debatir Regresar ahí es caminar hacia atrás y el negocio no lo hace Y si no nos quisiste, cuando empezábamos, hoy que somos, no te desgastes De verdad no te desgastes, porque somos peores de lo que nos dejaste ir Eh, ya somos más inmamables cabrón Si tenemos para pagarme las 500 barras de cerveza, pero no te los mereces Mejor mira aquí a la banda No vamos a llenarte de los bolsillos cuando ustedes nos dieron la espalda Muchísimas gracias, como siempre No vamos a llenarte de los bolsillos cuando ustedes nos dejaste ir